Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Londres, ING, el portero de la selección de Polonia, Lukasz Fabianski, se convierte en el nuevo jugador y tercer refuerzo para la siguiente temporada del conjunto del West Ham United de la Liga Inglesa. El West Ham está encantado de poder anunciar la contratación del internacional polaco Lukasz Fabianski. El portero afirmado para las próximas tres temporadas procedente del Swansea City, confirmó el club en su página oficial. Luego de la llegada al equipo inglés del técnico chileno Manuel Pellegrini, se buscaba un guardameta que compitiera con el español Adrián, ya que durante la temporada pasada el West Ham recibió muchas anotaciones. Fabianski de 33 años de edad que disputará la temporada pasada con el Swansea City, firmó por tres años con el equipo de los Hammers. El guardameta consiguió ganar la Liga de Polonia con el Legia de Varsovia en 2006 y la FA Cup con el Arsenal en 2014. N-T-X-H a IPBV calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X resultados de la encuesta.